Un poco lo que contaba el ingeniero Rodríguez de lo que estamos haciendo con recursos hídricos para recuperar ese sector y poder generar una playa de transferencia para que puedan ingresar las combis y tener una mini terminal de combis privadas que tenían muchos problemas para entrar a la ciudad. Nosotros tenemos que ponerlo en perspectiva, lo que está pasando hoy en el casco histórico, recuperando la plaza, recuperando la casa de gobierno, recuperando el cabildo. Queremos también trabajar para darle una vuelta de tuerca e integrar a ese circuito a la estación de tren que además está engarzada con un proyecto integral de recuperación de varias estaciones de trenes a lo largo de lo que va a ser el ferrocarril de la quebrada en función de una gestión que también ha realizado el ingeniero Rodríguez y que estamos articulando con el Ministerio de Turismo de Nación. También se integra al plan que ha planteado el gobernador de recuperar todos los espacios públicos como el Salón de la Bandera, el Cabildo, el Museo de Bellas Artes en Pasquín y López. Esto tiene que ver con el trabajo que apunta a convertir a la ciudad de San Salvador en el articulador y en el centro distribuidor turístico de la provincia, así que nos parece un paso fundamental en el que estamos dando. Gracias. 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 Gracias.